Como vieron gente, hace nada salió el trailer de la UD20, o bueno, el trailer parte 2 de la UD20 Y nada, en este video vamos a estar reaccionando, hablando de las posibles metas o etc. Así que nada, antes de continuar, recuerden suscribirse, darle like al video, activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y bueno gente, en este trailer salieron casi todas las espadas de reward, menos algunas, que ya se las voy a hacer después Y una que no salió y la mostraron después, pero nada gente, están piolas, la verdad que no cambió mucho Pero hay habilidades que ya desaparecieron y hay nuevas, y bueno gente, quédense hasta el final del video para en los comentarios No sé si están en desacuerdo o acuerdo a mi opinión, me lo dicen, vamos a ir con el trailer Bueno acá estamos, no estoy descargado, les voy a dejar esta parte igual al principio para que lo vean O sea, es como una introducción más rápida de las frutas, lo normal, lo normal, es como un edit Uy no no, residencie, troll Creo, esta baja chera la sau, o sea, la spa de sau De sau no, de, ja, del tiburón La recogu está potente, es nueva meta Esta es la nueva show, gente, la ayuda de mi tía, mi tía, mi tía, mi tía Está muy llena Esto es algo que quería decir Al jefe este Del, ¿cómo se dice? De la guadaña, nunca lo vi con ese agora cuando le invocas Es como, está más enteo, o sea, más seco Puede ser que sea una nueva forma O no sé, viste Raza, o a cualquiera La de ATTK Esta es la Mini Blade Eso sí, nos muestran una Shoro V1, V2 o V3 Para mí es lo mismo, pero cambia el color O es una Shoro aparte, como les dije Bueno, y acá están las emociones, pero las vamos a agrandar, la verdad Cállate Esta es la Dua Katana La verdad me parece una cagada Por el momento quería dejar un poco de volumen, así me decía un poquito mejor Ah, esta es la Dua Katana, esta no me acuerdo cual es Ah, este es el Sable, creo Va el, el, el inicial Nada, simple Simple, simple Es pero está grabado, pero parece que no estoy grabando un choque Ah, sí, sí estoy, sí estoy Ah, sí, sí Claro Es inconsistenio El Sable Esta esta buena, esta buena, va a estar en fachera ahora No cambian, no cambian nada Como mucho va a ser meta pero el C-A1, el C-A3, el C-A2 no esta saliendo un choto El Warden de Swords esta piola eh Si, sin saber que es, pero bueno, nunca lo usé en mi vida Creo que Grypharmia no lo tengo A ver, TFK, no, TFK Eh, el Triente ahora esta fachero eh, pero no, no se Esta me vao aquí No hay chance igual Del rework, tipo se nota la locura El rework visual Un montón se nota Por lo que veo, el C-A3 no va a ser reworkado, por lo que veo Pero ni de onda Osea, por lo que estamos teniendo, nomas va a ser rework C-A2 y C-A1 Bueno amigo, pero ya viene, tiende Ahí tenemos la Azul Kane Igual Vepa que murieron los PvP skill ahora con la Azul Kane eh, con el rework Es como que los mataron a todos, literalmente Esta la pipe, la pipe me la cambiaron demasiado, pero esta piola Va a ser meta pero el C-A1 Ahí nomas Eh, no nos va a ser meta la pipe del C-A1 eh Esta es la Long Sword, acá nos comimos el baiteo de la vida Gente, acá nos comimos el baiteo de la vida, pensando que era una fruta Y no, es la Long Sword, osea la espada larga Bien, esto es esto, ahora lo que yo le digo Y no solo pensando que era una aceleración, una fruta No, la fruta me la meto a unas nargotas, es una espada larga Osea, es la espada larga Pero esta muy, muy bueno, esta fachero, osea, es re, re lindo como le vas creando O pensando que era el tirachín a cualquiera la espada Yo en un momento pensé que podría ser una espada, pero dije que muy raro que una espada te haga un marco La Jitle, no la usa nadie casi Esta es la Azul Cain, es meta, la Azul Cain va a ser meta Para los combos va a ser lo más meta que hay, literalmente Es nueva espada para los metas, literal, literal, lo boludo Para los combos no saben cómo hacer esto Con una Kotelman Ok, esta la Geath Blade no hay mucho de que hablar O así diciendo no la va a usar nadie El Dragon Trident es lo más fachero que vi por el momento Cuando lo vi, para mí fue muy fachero el Dragon Trident Está muy god, puede ser un posible meta, es un posi... Es meta, es meta, es meta, es meta Porque esa distancia, a bastante distancia Y amigo, tiene un real alcance, o sea, un rango total del ataque O sea, te mueves y te pega igual Qué chido que está La llama, otro meta más puede ser O lo bueno, lo van a utilizar de nuevo Aunque se desutiliza bastante Pero lo van a volver a utilizar Me explico O sea, se va a estar de moda, ¿no? Aquí tiene todos estos códigos Ok, vamos a levantar la tuyita La tuyita es esto que está viendo acá Esta es la X Está muy... Ah Cuando nosotros, en un avance No lo voy a poder ver porque no me acuerdo En una filtración vimos una X Trazada así como fuego Era la yatullita, boludo Nos estamos pensando que era una fruta Gente, los baiteos que nos comimos hasta el momento Son un montón No puede ser que nos estén baiteando tanto en... No sé, boludo En... No sé Nos baitearon un montón Esta es la serie de Speaketree Literalmente reutilizaron los audios de la doga, amigo Porque, bueno, es entendible, es el Katahuri La Shisui para allá murió para los skills Literalmente murió Ripió, ripió fuerte Sí, murió, murió Literalmente hay un meme, hay un meme Hay un meme en mi cerebro Acá, acá, acá En mi nueva crew, gente Si se quieren meter Es para 30 millones No es toxicidad O sea, más social Pero... Literalmente Mataron Mataron un inocente Hablando al jefe No, la Shisui, la Shuki Es la... La Shuru para los skills Mataron un inocente Pero bueno Ya se venía a venir eso Bueno, vamos a seguir La Zayi está facherísima, ahora La que no apareció es la Wando Y la vamos a ver después Creo que era la Wanda la que no apareció Una de las terceras La Zayi ahora está hermosa 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 Uh, bueno, no, meta Oficialmente La X de la Rengoku es No, amigo Me chance Mira, 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 mira Esto, ¿no? Dale, gordo, usa la X Ay, no Es un cual villo que era re grande Bro, era la X Creo que me confundí Ah, no Ven, corre, carga Corre, carga Ven, ven, ven Descarga ¿Qué hiciste? Esto Ah, no Esta es la Pole La verdad, la Pole Ni la miren Sigue siendo igual de molesta Ahí tienen la X Miren, la X de la Pole Es esto, miren, miren, miren Es una prisión, literalmente De resto, unea La Midnight Blade Es la que está viola Miren eso Es una espada Para los portales, boludo Y es meta Seguramente Miren las cosas que hace Ah, no le mostré la Z Me la adelanto Az, Z, Z Miren, 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 miren Es para los portales, boludo Después de esa Z Le te das una B de portal Y ahí Saris Onguita Le te das una X Después una Z Y así, boludo Sucesivamente Con la Pole Qué buena espada Dios mío Esta es la Coco Nadie la va a usar Nada para probarla No hace falta mirarla La Vicento Le cambió un montón Puede ser meta Pero creo que está Es la B2 igual, eh No sé si la B1 Porque hay B1 y B2 Yo nunca desbloqué la B2 Eso es un coso a distancia Un stun a distancia Un agarre con Amigo Ahí te das una B4 tan fácil Y bueno, estar regalando El Z Abajo Si se dan cuánta Literalmente combina con ese Z Todo combina con ese Z Amigo Todo, 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 todo Todo lo que vimos Combina con el Z Ese que están viendo abajo Por lo que veo No nos están dando Ningún spoiler A los bordos A los costados de la isla Ya está Acabó esa fantasía Esta es la Dark Blader Que apasiona Bueno, no hay chance Ah, espera, espera No hay chance Que saltes tanto, gordo Y no hay una razón Dale, gordo Dejá de saltar No veo nada Allá No, eso es quiera No, no, no vi nada Capiola Esa es la X común Pero la X cuando la mantienes Apretada Es muy rápida Amigo, no hay chance Que lo doyes a esquivar La X Recargada Realmente, mira Boom Instantáneo Instantáneo Amigo, no hay chance Métanse el skill En la naga La verdadera espada No es skill Eh, lo peor Me voy a hacer carros Porque no me quiero Estranjitar Ahí está Y acá está hablando Acá está hablando No veo nada No veo nada Y también también Me fijé Nevasiado los costados Y no hay nada Que haya que ver Mira Mira Ah, fecha oficial En el próximo video Ok, ok Ya tenemos confirmado Que en el próximo trailer O bueno En el próximo video Va a estar La fecha de la update Y la gente Eso es todo La verdad Metas Mini Blade La Dark Blade La Rengoku La Pipe Pero en ese A1 Una más Que no me acuerdo Que era Pero en ese A1 Y después Esas son las únicas Metas Ah, y el Dragon Trient Puede ser Casi floppy acá Bueno, no los tengo Evidentemente Tienen mi cuenta Porque no saben Amigo Ya está Confío en floppy Bueno gente Eso es todo La verdad Mucho, 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 mucho Metas Está mi piola todo Ahora sí Reconoscribirse Darle like al video La verdad Que se viene muy piola Yo pensé que iba a haber Reward en el S3 Pero flashe cualquiera El S3 es lo más reciente Así que no creo que le hagan Reward ni a palo Pero bueno gente Tenemos todo re fachero Nueva isla En el S3 Espero que haya un S4 La verdad Que está todo mi piola Igual hay spas Que me parecen una K Tipo Sigue siendo lo mismo Sigue siendo lo mismo Quien lo va a usar Ya le dije Los metas Que me parecen a mi Que van a ser metas Si me salté alguno Díganmelo Yo esperaba un reward De la Mini Yoru De la CDK De De esta espada De Como es De la De esta De esta no le hicieron Un rework amigo De la Budi Tampoco le hicieron Un rework De la Kanban De no me acuerdo Después La Wanda Nos mostraron Se lo muestra En otro video Gente Ya me va a bajar Esta La Twin Hawks Tampoco Porque saben Que si la hacen Reward También estarían Demasiado rotas Más a la CK La CK Better 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 Eso Ahora si me despido Suscribanse Y ya Chau gente De esta ¡Suscríbete al canal!